Extractivismo urbano Extractivismo urbano Extractivismo urbano Extractivismo urbano Extractivismo urbano que se llama Santa Cruz, o del territorio urbano que se llama El Alto, por supuesto. Eso es lo principal que vale la pena tener. Todos sabemos que hay dos formas de producir en el mundo. Una es laboral e industrialmente, científicamente hablando, la producción no extractivista, para ponerlo en términos didácticos y entendamos. El extractivismo es arar la tierra y a partir de ello obtener ganancias. Es casi como estirar la mano, jalar de la rama y bajar la manzana y convertirla. Eso es el extractivismo. No es tan simple porque requiere una maquinaria, evidentemente que hay algo de modernización por detrás. Además estamos hablando de una industria gigantesca en todo caso. De todas formas, es cierto que es aprovechar de los recursos naturales. Este es el eje central. Y en el extractivismo urbano uno diría no hay. En la ciudad, bueno, está bien, es el área rural, con minerales, con petróleo, por supuesto, con gas. Este es el extractivismo rural, que es además constitucional a nuestra cultura. ¿Qué es el extractivismo urbano? ¿Qué puede haber? La tierra. La tierra. No vas a hacer grandes obras arquitectónicas, fomentando precisamente la creatividad de un arquitecto. No señor, no nos interesa. Lo que vamos a hacer es utilizar ese territorio no para hacer obras arquitectónicas, sino para explotar la tierra, vender ese terreno a buen precio, irnos apropiando de esos terrenos. Esa es la lógica. No es casual que palca, meca, palca los municipios vayan casi cercando a La Paz. ¿Por qué? Porque hay una lógica de venta de tierras, usurpación de tierras y venta de tierras. Esta es la lógica central con la cual se mueven nuestros municipios. Esto es peligrosísimo. Todo el andamiaje institucional creado por Rebili, bueno, antes por Juan del Granado, y hoy, en mi criterio, creo, excelentes alcaldes, ojo, pero igual no puedo dejar de criticar, con una ceguera gigantesca, ¿no? No veían que estaba sucediendo esto que se llama extractivismo urbano. ¿En qué consiste? ¿Por qué no lo vemos? ¿No es cierto? Esto lo planteo yo como una investigación, que, por supuesto, si alguno de ustedes se anima a hacerla con tesis de licenciatura, sería bienvenida. Esta investigación se hace imprescindible para conocer la orientación que ha adoptado el Gobierno Municipal de La Paz. El trabajo, pues, tiene el propósito de comprender cómo se incorporan las ciudades al neoextractivismo impulsado y ciertamente consolidado durante el proceso de cambio, partiendo de la certeza de que los inmuebles funcionan como verdaderos commodities, los inmuebles, la tierra, ¿no? Tu terrenito es una commodity, al igual que los minerales, ¿no? Tu territorio, que es tu terrenito, es tu petróleo, es tu commodity, es tu recurso natural a ser vendido al primer postor. No, al igual que los minerales o el petróleo son commodities rurales, los inmuebles son commodities urbanas, que terminan por asentar enclaves urbanos, caracterizados por la liberalización plena del mercado de suelo. Fíjense esto, no hablamos mucho del neoliberalismo como si fuese el pecado. Y esto es lo que ha sucedido en los últimos años, ¿no? La liberalización del mercado absoluta en lo que refiere al manejo del suelo. En lo que refiere al manejo, usted tiene un territorio, lo divide en 50 terrenos, esos 50 terrenos valen a mil dólares, viene toda esta suerte de apogeo económico, y tu terreno que valía mil dólares, en total, ¿no? Por 300 metros ahora vale 25 mil, así ganó 24 mil sin hacer nada. Esto es precisamente el lucro, el lucro al que te lleva la materia prima. En este caso, la materia prima de la commodity, bueno, la commodity es lo mismo que materia prima, del terreno que tienes, ¿no? La concentración del capital inmobiliario con gran capacidad de gestión financiera, y ver el plácito, claro, de los gobiernos municipales, y la irrupción de inversiones para el desarrollo de megaproyectos con alto impacto territorial. Por lo tanto, las ciudades se acoplan a la necesidad del modelo capitalista de acelerar la acumulación de capital, fomentando el extractivismo urbano iniquitativo y desigualador. Si tú haces en la ciudad una investigación para saber cómo se comportan las plantas y cómo podrías tener dentro de la ciudad bosques internos, te puede tomar ese proyecto seguramente 5, 6, 7 años. Si tú simplemente loteas un conjunto de territorios y los vuelves terrenos y los vendes, eso es extractivismo, no tienes que pensar mucho, no tienes que ser muy inteligente, no necesitan los científicos, todos los universitarios que cierren las puertas, que dejen nomás la O, que se aplacen con tranquilidad, no pasa nada, y salgan a vender sus terrenos. Si tenías dos terrenos que valían cada uno a 3.000 dólares, hoy cada uno vale 50.000 dólares, listo, ya tienes 5.000 dólares vendientes a dos terrenos, ya no los 6.000 dólares que tenías antes, para qué vas a estudiar y tienes 5.000 dólares de base. Esta es la lógica del extractivismo urbano, dicho aquí precisamente como comoditud rural. Con el propósito de comprender esta inserción de las ciudades al modelo extractivismo vigente, es preciso comprender que esta aceleración del proceso de acumulación, es un proceso de aceleración de la acumulación de capital, como nunca en la historia de Bolivia. Un departamento antes de O, Morales, el año 2000, valía 45.000, 50.000 dólares, hoy ese departamento vale 130.000, 50.000 dólares. Es una cosa de locos, es obviamente un proceso de oligarquización, que lo vamos a ver en las distintas fases que ha habido. ¿Cuáles son entonces estas fases que ha habido? Esto es lo que vale la pena decir. Esta construcción logra delinear un círculo vicioso de desarrollo, lo que se llama el mal desarrollo, que tiene una gentrificación, una residualización, un acoso mobiliario y un pionerismo urbano. Lo voy a explicar ahora. Ténganse en cuenta que en La Paz, en todo caso, está explicado levemente acá, si lo leen didácticamente. Aquí más que nada, más que explicarlo, que lo voy a explicar, por supuesto, un poco, vamos a hacer un comentario. En nuestro caso ello equivale a que los indígenas fueron expulsados de las laderas. Esta es la primera fase, señores. La primera fase es la segregación. Si teníamos un montón de indígenas aymaras en Mayasa, viene algún señor y lo saca. Lo saca pagándoles. Bueno, parece todo muy amigable, no te pago. Pero le estaba pagando miserias. Un territorio de hectáreas, 10 hectáreas. Toma, 20 mil dólares, 10 hectáreas. Imaginen ustedes cuánto puede ser eso. ¿Cuántos metros has pagado 20 mil, 30 mil dólares? Vas a sacar unos 6, 7 millones de dólares. Esto es lo que vemos entonces. Como primer momento urbano del que poco se ha dicho en la gestión urbana de Don Juan, de Don Lucho. Esta segregación urbana. Ni voy a mencionar el Alto y Santa Cruz o Cochabamba. Donde el caos, especialmente en Cochabamba, ha impedido siquiera que hagan gestión, bajo la usanza tradicional, de lo que es entender la gestión pública municipal. Pero no es entender una gestión municipal diferente, observar cómo se da la segregación. Imagínense ustedes. No sería, para mí por lo menos como alcalde, el punto principal. ¿Dónde hay segregación? Una segunda fase condujo a un proceso de gentrificación. Los criollos blancos privilegiados que construyeron la ciudad en el centro paseño requirieron expandirse. Lo que los llevó a ir colonizando, entre comillas, territorios campesinos. Eso derivó en una dinámica de descampesinización. Del 52 al 85. Y paulatino asentamiento de las clases altas o medias altas en nuevos barrios librados de los indígenas campesinos. Primero los segregas, los sacas, les compras y después vas creando en esos territorios tus casas, tus departamentos, tus edificios, tus, en general, conglomerados urbanos. ¿No? Posees esos territorios. ¿Qué has logrado hacer? Dense cuenta, cuando hablamos de racismo, solamente, casi de manera excepcional, hablamos de un señor que insulta a otro. Che, indio de mierda. Eso está bien como ejemplificación de lo que es un racismo brutal, vergonzoso, casi criminal. No. Hay que fijarse en estas formas soterradas de racismo. En estos avivamientos, dirijamos, digamos, en nuestras palabras, que implican formas clarísimas de racismo. Ustedes indios van saliendo de aquí, carajo. En el fondo, eso estamos haciendo. ¿No? Tercera fase, del 76 al 2005. Atestigó el surgimiento de barrios, miseria, o cinturones barriales de pobreza. Obvio, esta gente sale, pero se queda ahí en los contornos. O cinturones barriales de pobreza. Estos que han salido. O los que migran, ¿no? En torno a los barrios de clase media y clase alta. Ese momento histórico se conoce como el proceso de residualización. Residuo, señores. No voy a seguir hablando, pero es esta la idea. Se trata de una típica economía de enclave. Que no invierte. No invierte en las áreas residuales. Tú tienes entonces ahí equipetrol. Ya los, no voy a decirte, tres kilómetros. Ahí a los 200 metros de equipetrol hay unas casas, pero de hechura absolutamente precaria. Unas casas que se dan pena. No es que den vergüenza. Dan pena por lo elementales que son. Estamos hablando de un barrio poderosísimo centrado alrededor de áreas que se llaman residuales. Una residualización. Primero les has comprado su terreno. Después has puesto casas y después los has botado ahí en los contornos. Para ponerlo en palabras menos elegantes que todas estas palabras de las que estamos hablando aquí como segregación, rentrificación y segregación. Yo pues bien, residualización. ¿Cuál es la cuarta fase? Iniciado en el 85 con una economía de mercado impulsó la creación de un mercado de especulación de activas. Es que no empiezan a especular. La activa se convierte exactamente como cualquier otra materia prima en una materia prima a ser vendida. Así de simple, así de claro. No hay nada más que hablar, digamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Podemos dominar esta fase como de acoso inmobiliario. 85-2005. En esta fase se consolida la expansión del mercado inmobiliario como resultado de una dinámica de concentración inmobiliaria agregada a capitales financieros. Eso quiero llegar un poquito más abajo. ¿Cuál es la estructura del poder? Estos son los fenómenos sociales que ocurren. ¿Cuáles son los actores que están ganando a partir de estos fenómenos? Eso es lo que vale la pena entender. ¿No? Pero se entiende entonces es el acoso inmobiliario. Va sacando a toda esta gente. Finalmente, una quinta fase se caracteriza por la aparición de pioneros urbanos. Me encanta esto. Se trata de indígenas campesinos ricos, lo que se llaman burguesías indígenas, que empiezan a comprar viviendas en los barrios tradicionalmente de clases medias y altas que segregaron por siglos. Se podría creer que esta fase constituye un reverso de la dinámica antiindígena clase. Fíjense. Parece un reverso de la dinámica antiindígena de los primeros componentes existentes. ¿No? De la segregación, de la gentrificación, de la residualización, del acoso. Es algo contrario esta quinta fase. Sin embargo, no lo es. Es más bien un proceso de blanqueamiento de algunos pocos hay más afectos que reproducen los esquemas de exclusión residencial. Entendemos los cinco puntos. Esto es esencial. Estoy 15 minutos ya exponiendo y esto es esencial. Evidentemente, me quería concentrar en esto y cerrar con esto. Cerrar con esto que es fantástico. Esto es lo más importante para mí. Lo más importante, obviamente, además de la parte fenomenónica que he explicado. El trabajo se enfocará en el periodo del proceso de cambio. Fíjense ustedes cuáles son los actores privilegiados en esto. Burguesía constructora. Aquí se debe analizar la expansión. Por favor, alguien haga una tesis de esto. La expansión de los condominios, de los nuevos edificios, de las mega obras. Condominios hay un montón. Son barros cerrados, cerraditos, para que no entren los delincuentes, los blanquitos empobrecidos, por supuesto, los indígenas, a no ser que sean como jardineros, ¿no? O porteros del condominio. Dos, poseedores de la tierra y los inmuebles. Aquí se deben analizar los terratenientes urbanos. Uno piensa terratenientes y piensa inmediatamente en grandes extensiones latifundistas. No, aquí posiblemente no sean tan grandes, pero son esenciales. Empresas inmobiliarias, loteadores, inquilinos. La burguesía financiera. ¿Por qué estoy explicando esto tan corto? Es un ensayo cortísimo, porque me interesa que alguien haga una tesis de esto, o podemos hacer muchas tesis de esto. La burguesía financiera. Aquí se analizarán los créditos a constructores, aquellos destinados a vivienda y otros ligados a actividades vinculadas. Fíjense, esta es la estructura de poder. Los demás somos transeúntes, somos pasantes, pero aquí está el poder. las autoridades públicas ligadas a la gestión de un medioambiente sano. Aquí se analizarán las áreas verdes existentes, aquellas con pedido de cambio de suelo que se dieron en la ciudad y lugares de expansión de terreno. Es muy importante, ¿no? ¿Dónde se van acortando las zonas? ¿Dónde se hace más difícil el cambio de suelo, el pedido de cambio de suelo? ¿Hay áreas verdes? Todo eso vale la pena analizar. ¿Por qué han surgido de más? ¿Dónde estamos poniendo áreas verdes? ¿Dónde se requiere que haya áreas verdes? Posiblemente no. ¿Dónde se requiere que haya áreas verdes? ¿Sus zonas carísimas? ¿Vale la pena convertirse en áreas verdes? No, nos callaremos. ¿Será esto verdad? Es una hipótesis que yo tengo. Esto no lo he podido analizar al 100% de una manera empírica, pero ese es un trabajo que hay que hacer. Los empresarios ligados al consumo de la ciudad, entre comillas, aquí se analiza la aparición de bares, restaurantes, moteles, parques, pagados, todo es parte del consumismo exacerbado de la ciudad. El modelo es un modelo de consumismo exacerbado. En eso consiste el extractivismo como pilar, pero ese pilar, ese árbol tiene ramas y ramas fuertes como por ejemplo ligadas a aquellas prácticas de consumismo. Teniendo esa claridad de partida se deben comprender algunas certezas para poder entender el trabajo de campo. Aquí hay 11 certezas fascinantes, fascinantes, que valen la pena que me las puedan explicar en clase. Por supuesto, no las voy a explicar aquí, pero para diferenciar un poco lo que es la lectura de lo que va a ser el trabajo de clase. Me interesa mucho que lean estas certezas. Nos quedamos acá. Gracias. Gracias. Gracias.